Las condiciones son mínimas, voy con mi habilidad Somos los mismos de siempre, siempre hay afinidad Mi corazón dictamina y lo hago simple como tu respira Redacto la vida tal cual se mira Con su ganancia, falencia, tras mi sana competencia Tengo mi ciencia y propia toxina Te digo así mi rap a unos pocos Antisistema, antifucking money que vuelve loco Haga lo que quiera, no necesito más de los que están aquí en mi esfera Un día las pagarán hijos de perra Tengo flow en mi cesera, voy cesante de nuevo así que tú esperas La F5-0 sigue aquí, seguimos así Como siempre, vivir, resistir Constancia, prevalencia, combatir Cuando soltamos el demonio, la junta del odio De volver más a la entraña sale otro episodio Sale todo simple como sale esto de corrío Yo con la oscuridad toque su reño lo desvío Dirás una buena la mejoró Con diez más me la sé de crío y le hago coro Las venden de humilde y por dentro creen ganarle a todos Ser más honesto no me hace más malo amigo No le digo cualquiera no puede llegar y decir voy a subirme a un reno O porque de afuera se ve fácil la cosa pero no es así Mucha gente que le dice yo lo haría mejor que este No, no es así, alguno tiene que estar preparado para eso La verdad es que la historia del boxeo valdiviano Está muy estrechamente ligada a lo que ha sido el desarrollo social de la ciudad de Valdivia Y en particular ha tenido una instancia de esplendor y decadencia Ligado también a lo que fue en un momento el boom del crecimiento industrial de la ciudad Y es a raíz de esta situación que en los sectores Barrios Bajos, Isla Teja, Coyico, Las Ánimas Donde nacieron los clubes de boxeo Estuvo ligado al asentamiento humano Es decir, la formación y el estacionamiento de seres humanos Formaron poblaciones, barrios completos Y en cada uno de estos barrios se construyeron gimnasios Porque era muy importante la cantidad de jóvenes Que querían practicar esta disciplina deportiva La ciudad se extiende de cada uno industrial Pero crece la población Y se crea la población Corby Y en el corazón de la población Corby Que era una población como para 35.000 personas aproximadamente Nace el club Arturo Godoy Y el Arturo Godoy es el club sobreviviente Junto al Fernandito de Las Ánimas Que hoy se llama club de deportes Las Ánimas La rama de boxeo Son los clubes sobrevivientes De lo que fue el esplendor del boxeo valdiviano La disciplina, la disciplina es lo esencial Porque aquí ya lo hemos visto Han llegado jóvenes de toda clase Y ya venían algunos a hacer desorden Entonces ahí había que parar la mano Así que le paramos la mano Y le conversamos las ideas como son aquí El trabajo puede ser, el gimnasio puede ser humilde Pero el trabajo tiene que ser digno No le ponemos empeño No le ponemos, no le tomamos mucho asunto A los entrenamientos que el entrenador nos está diciendo Es difícil que podamos lograr conseguir algo Porque yo creo que todas estas cosas se logran Con sacrificio, con empeño y con ganas, con garra En que yo puedo dejar por ejemplo todo en el ring Y también mis problemas No solamente en lo deportivo Sino que en mi vida diaria Una y una izquierda a derecha Izquierda a derecha Eso es Eso Uno y uno, flaquito Mira así como va pasando el pie No camines con los tacos 10 segundos 10 segundos 10 segundos parte para la mano parte para la mano usted es pulso de arriba con más velocidad que la manito de vuelta que la manito de vuelta y acompáñense con el pie siempre con el pie girando porque lo que pega es eso eso es lo que pega en el gol éjole si no tenemos la constancia de estar todos los días en el gimnasio es muy difícil que podamos lograr conseguir algo o lograr llegar a a poder disputar un título como uno muchas veces lo desea mira en primer lugar yo cuando empecé a boxear bueno mi inicio de boxeo fue peleando en la calle la verdad la cosa que yo peleaba en mi población peleada arrendábamos guantes y peleábamos al medio de la calle contra pasajes a otros pasajes buscábamos gente para pelear con guantes ahí y después en una ocasión me tercí visité a una hermana en una población autoconstrucción en el aliente medir y me encontré con la sorpresa que estaban había chicos que estaban afanados peleando con guantes y cuestiones entonces me fui a meter y fui a mirar fui a mirar en ese entonces en ese entonces a mí a mí me tenían un apodo en mi población que me decían coño cuando era cabrón de chico me decían coño coñalí pero y nos faltó por ahí el amigo que me me vio que llegué a la población yo tenía como 14 años si 14 años tenía cuando yo empecé a pelear entonces por ahí los mismos cabros que estaban conmigo ahí me entusiasmaron que los inscribamos para ir a para pelear en el campeonato de los barrios ya pues los inscribimos alrededor de 5 o 6 cabros que éramos amigos y nos inscribimos para ir a pelear total que empezamos a pelear aquí en el club que estaba aquí aquí en este lugar había un gimnasio no sé si ustedes lo alcanzarían de esa no creo que lo hayan divisado aquí en este lugar en la Pampa esa había un gimnasio y se llamaba Luis Vicentini y de allá de la Inés de Suárez yo venía a entrenar todos los días para acá me venía a pie, me iba a pie venía todos los días a entrenar acá y empecé a entrenar con don Arturo Miranda él fue mi primer entrenador entonces don Arturo Miranda huyó a que un caballero que trabajó mucho tiempo en la municipalidad incluso de primera también él me entrenaba porque él me veía que tenía entusiasmo estar todos los días en la gimnasia pero la confianza que me tenía como para ser boxeador tampoco la tenía él porque él nunca se imaginó de que íbamos a llegar a un nivel al nivel que llegamos él nunca se pensó tuve la chance de ir a un sudamericano a Brasil incluso quedábamos, teníamos los pasajes quedábamos con todo listo para poder, para poder, cuando o sea, lo estábamos preparando para eso cuando de repente llega alguien y dice ya estamos listos para dejar tal fecha y empezó el movimiento del golpe de estado de los partidos políticos y toda la cuestión del revueltijo que hubo en ese año 73 así que nos quedábamos con las ganas de ir no podemos viajar porque ya se suspendieron los en ese tiempo se suspendieron los vuelos de avión y toda la cuestión que teníamos que viajar así que no quedábamos con las ganas de ir las condiciones son mínimas, voy con mi habilidad somos los mismos de siempre, siempre hay afinidad mi corazón dictamina y lo hago simple como tu respira redacto la vida tal cual se mira con su ganancia, falencia, tras mi sana competencia tengo mi ciencia y propia toxina te digo así mi rap a unos pocos anti-sistema anti-fucking money que vuelve loco haga lo que quiera, yo vivo a mi manera no necesito más de lo que gana que me espera un día las pagarán hijos de perra tengo flow en mi sesera, voy cesante de nuevo así que tú esperas más letras, más temas, más problemas, más puesta en escena haciendo rap con Alarcón y Vera con Michela de regreso la P50 está en el área si le mandamos hasta que la vista se empaña somos de raza maña somos de raza maña son las mismas ganas de siempre no es gente extraña no esen los brazos para atrás los brazos no tienen que ser los para atrás los brazos no tienen que ser los para atrás Arturo Godoy en el primer combate soportó perfectamente los 10 nuevos pero en el segundo combate Joel Luis entró a liquidar y rápidamente ganó el segundo combate por knockout por fuera de combate pero hizo dos peleas sensacionales para la época en que todos los resultados raun a raun iban llegando a través del telégrafo no hay transmisiones de radio de televisión ni nada como el día de hoy Arturo Godoy fue un gran amigo y un gran admirador de la ciudad de Valdivia del boxeo valdiviano llegaba a Valdivia y yo les puedo contar como una nota anecdótica siempre vino y sabe dónde fue a la Quinta Los Castaños a comer pollos a la pimienta venía a Valdivia y tenía aquí un grupo de amigos un grupo real de amigos muy amigos de Arturo Godoy y en homenaje a él a su trayectoria boxeril nace en el corazón de la población Corby el club de boxeo Arturo Godoy que entregó pero una cantidad enorme de grandes figuras para el boxeo valdiviano quizás si la última gran producción de estrellas boxeriles nacieron en el Godoy de hoy que está desgraciadamente en una situación muy pero muy precaria como institución incluso el escenario ayer glorioso escenario boxeril y recinto fábrica de grandes boxeadores hoy es dramáticamente pero una sombra de lo que fue la gran institución que llegó a ser el club Arturo Godoy porque para subirse arriba a un ritmo cualquiera no se sube y... por eso yo le digo para subirse arriba hay que tener corazón hay que tener mente hay que tener todo estado físico hay tantas cosas pero... como le digo cualquiera no puede llegar y decir voy a subirme a un ritmo o porque de afuera de afuera se ve fácil la cosa pero no es así mucha gente que le dice yo lo haría mejor que este no, no es así alguno tiene que estar preparado para eso yo desempeño acá yo desempeño acá una labor de... de auxiliar eh... hago todo lo que es trabajo de... de aseo que hay que hacer y... pero eso no... no significa que... que... que yo en la vida esté arrepentido de lo que no he hecho sino que... me siento orgulloso porque es un trabajo digno y... y más que... que esta vida ha sido tan dura para uno eh... me he sentido conforme de lo que hago ahora en este momento yo... eh... estoy saliendo del trabajo me voy a irme a preparar a los jóvenes al gimnasio para que... para que ellos sigan perfeccionándose bien y... algún día... lleguen a ser un campeón chileno o... o... un campeón sudamericano o... un campeón latinoamericano creo que... es difícil pero... no es imposible no paremos no paremos no paremos no paremos no paremos este cuate con el halcón o no tira las manos tira las manos ¡Vamos! ¡Faltan 10! ¡Vamos! Habíamos un grupo de más o menos de 12, 15 niños que íbamos a... a entrenar y... y ellos tenían chalupa y ahí cruzábamos hacia el frente y... pero... eso fue... fue como un año o dos años porque después ellos ya se empezaron a alejar igual y... ya me encontré solo solo para ir para ir a entrenar y... pero... me motivé hasta el último hasta la última instancia nunca dejé de... de no... eh... estar todos los días en el gimnasio yo tenía que llegar al... al parque y de ahí tomar eh... de a pie hasta el gimnasio o sea... era sacrificado sobre todo en el invierno en el invierno era... una lucha inmensa pasar... caminando caminando por el... por el sector que iba tenía que... iba a sufrir... iba a sufrir en la mojada de repente el frío pero nunca yo pensé en eso siempre... la preferencia que me... que me logró de llegar arriba sobre todo es bonita porque... llegar a un país que... que no es donde tú naciste y representar a tu país es... que es algo... que tú lo tienes que llevar en el corazón pues si no... no es motivo de... de luchar por una patria que... verdad... te vio nacer... va encima... mirar para atrás todo el grupo de gente que tú haya... que tení... que te está apoyando de afuera... eh... de tu casa de tu familia esperándote que llegues con un... con una medalla con un lugar bien... bien puesto entonces... algo que... que yo no se lo veía a cualquiera que era algo maravilloso... y bonito... no hay... había deportistas destacados ustedes se acuerdan de la cuarteta chilena... eh... Roberto Muñoz... el Lino Akea... Fernando Vera... el Topollillo Groguet... eh... el... el... Chino Aliste... y yo por eso más me... 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 y sigue adelante... sigue adelante... no... después... ya cuando llegué a la selección chilena... ya cambió la cosa... ya era otra... la mentalidad mía... y... y todo era... los vecinos cuando me habían llegado... era porque... estaban todos contentos... El boxeo... es una de las disciplinas deportivas... más arraigadas en el pueblo chilero... sus características... podríamos definirlas... podríamos definirlas... como el coraje... la astucia... la decisión... la dramática tolerancia al dolor... el orgullo personal... y de representación nacional... nace... y es la esencia misma... de los habitantes... de los barrios... con sus angustias... necesidades... y dolores... allí... los golpes... son naturales... son amigos... si tuviéramos que referirnos a... los sueños... de los boxeadores... tendríamos que decir... que el profesionalismo... era... la gran ilusión... que lo sacaría... del anonimato social... obtener un cartel de figura... era... prácticamente... arribar a un mundo... lleno de luces... orgullo personal... moverse... entre... la solvencia económica... jamás tenida... en su modesta existencia familiar... y acceder también... a... un golpe... o mejor dicho... de un golpe... a la popularidad... la fama... y también... las tentaciones... que consumieron... muchas... brillantes carreras deportivas... si me pidieran... una descripción... de los pugilistas... que... en un momento... tuvieron... destacada... participación... en el boxeo... representando a Valdivia... y yo diría que también... al boxeo chileno... diría que... Juan... Araneda... por ejemplo... fue un muchacho... siempre ordenado... cuyos logros... nadie puede desconocer... técnicamente... muy bien dotado... basado a su accionar... en la distancia... es decir... nunca fue un batallador... de golpe por golpe... por el contrario... piernas ágiles... buen recto de izquierda... y una derecha variada... precisa... y que podía... esgrimir con velocidad... por fuera... en cross... o en gancho... al estómago... o mentón... de su oponente... de ahí... que la mayoría... de sus combates... fueran... exitosos... pero solamente por puntos... muy pocos knockouts... siempre sacó ventaja... a su estatura... que para su categoría... el peso gallo... super gallo... y pluma... lo hacían... sobresalir... en el caso... Marcelino Reyes... un negro chico... valiente... como él solo... era todo... velocidad... improvisación... tenía una técnica... depurada... y un torbellino... de golpes... en la media... y corta distancia... contra... golpeador... terrible... no había tregua... una vez que... sonaba el gom... y lo mandaban... a pelear... no daban... ni pedía cuartel... astuto... sorprendía... saliendo de situaciones... comprometidas... muy comprometidas... y las cambiaba... a su favor... debió llegar... muchísimo más alto... de lo que alcanzó... fue... en resumen... un mini mosca... y un peso mosca... excepcional... ¿cuántos puntos... le llamas... el pelino de rojo? tiro... ninguno... ninguno... no te tenéis que dar... un postaje... no podías decir ninguno... 10... 7... tu... 9... tu... 2... 5... 9... ya... aquí es donde vienen los buenos... ahora... tú me decías... ninguno... no puede ser... porque... el boxeo no existe... no es puntaje... por eso... si te pasan la papeleta... vienen notados los rabos... y ahí... tú colocas... la numeración... a mí... cuando te pasan la papeleta... yo miro... de 10... hacia abajo... qué le pasó... en la raneda... tiró hartos golpes... si te fijan... tiró hartos golpes... pero tiraba aquí... que el otro... lo barajaba... ya... no pegaba... justamente en la cara... para que... el... el puntaje... lleve la pieza... asustada... entonces... eso es... lo que... tienen que ver ustedes... porque... el boxeador a veces... se va de encima... pero no pega los golpes... como debe ser... si yo veo que puedo meter... manito abajo... las meto... y eso es todo... van a ir marcando puntos... por eso... uno tiene que ser... arriba... uno tiene que ser inteligente... uno tiene que ser... el boxeador... no se requiere de bruteza... porque muchos creen que... el boxeador se requiere... de pura bruteza... ta... 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 tira... pero no... el boxeador tiene que ser inteligente... porque si yo veo... que mi... que mi... que mi pupilo... lo que hice ahí... si yo veo que veo posibilidades... de poder... meter un recto de esa... o una izquierda... en punta aquí... yo la intento de meter... tampoco me voy... incluso... tampoco me lo he colocado... porque realmente... si me voy a poner el golpe aquí... el estómago... puede caer... de que tú puedas... eh... contabilizar los golpes... ya... porque ahí se ve... cuántos puntajes recibe... el boxeador... para que sea ganador... porque... y de todas esas cosas... uno va sacando cositas... y si ve que uno las puede fabricar... aquí... las practica... para ir... para ir... para ir sacándole... para ir sacándole provecho... a los... a las cositas que uno va viendo... a los golpes que uno está viendo... como los están tirando los... los boxeadores... para ir a... porque uno... de cada... de cada... de cada peleador... de cada boxeador que uno puede ir... puede ir... sacando algo en blanco... puede ir sacando... algo en propulsiones... para... para aprender... ah... porque no... como te digo... de tantos boxeadores... de... de tantos tiros... uno puede ir sacando cositas... las cositas que más le convenen a uno... no más... si no... no copiarlas todos... no... el ganador aquí en este caso... fue... Araneda... eh... la... yo diría... que es una... una conjunción de situaciones... que lo llevaron a ser... un centro... de desarrollo deportivo... boxeril... enorme... muy grande... porque tuvo un gran maestro... reconocido nacionalmente... como uno de los mejores entrenadores de Chile... Manuel González... él formó a todos... estos boxeadores... prácticamente a todos... e impuso un estilo... la izquierda valdiviana... fue conocida en toda Latinoamérica... como... el golpe... más perfecto... que haya producido... en el boxeo... latinoamericano... la izquierda valdiviana... que entraba... en... en... en hook... en uppercast... en recto... en cross... que fue famosísima... ya... le dio esa categoría... en los campeonatos nacionales... se iba a ver... la técnica de los valdivianos... versus... la fuerza... eh... casi heroica... de la gente que venía... de los minerales del norte... con Pedro de Valdivia... con Chucky Camata... sobre todo... eran encuentros boxeriles... con los... iquiqueños... cuando se encontraban... valdivianos... iquiqueños... era realmente... la fiesta del box chilero... en los campeonatos nacionales... como decía yo... adentro... es muy poco el espacio que hay... entonces... limpiando aquí... ya... hacemos la preparación física... aquí... al aire libre... y el mejor para los niños... para que ellos puedan... respirar más... y hacer más... más esfuerzo acá... adentro... está tan... reducido el espacio... entonces... no podemos exigirle al niño... que... el tipo de preparación física... que hay que hacerle... pues... mientras que... mientras que aquí... mientras que aquí... tenemos... harto espacio... antes... Dios quiera... que nos vayan a hacer el gimnasio... porque... la cosa es que otro invierno... yo creo que el gimnasio... no va a aguantar... y sacar toda esta cuestión... porque aquí ya... tenemos el problema... que puede venir... higiene ambiental... y lo va a cerrar el... el hospital... porque está muy insalubre... nosotros... queremos evitar eso... porque aquí hay muchos niños... de escasos recursos... que... les cerramos las puertas... y se van a dedicar a tomar... se van a dedicar a andar... haciendo tonteras en la calle... entonces... eso nosotros no queremos... nosotros queremos que el niño... venga acá... se entretenga... se haga de buenos amigos... estamos hartos... delicados... por la cuestión del gimnasio... porque... como les digo... están muy malas condiciones... sino que... no esperamos que... se lo accedan con el niño... así es el peligro... porque nosotros... no tenemos claras... apenas hicimos claras... para luz y el agua... y nosotros mismos... los dirigentes... tenemos que poner la platita... la mano en la bolsilla... y decir... aquí tengo dos lugas... para cobrar... el agua... y la luz... surcando mares... de temores... como Doria Nemo... sin recuerdos... siempre va buscando... perdido... en mi voz sumergido... tu perla negra... se ha hundido... tienes otro extravío... otro navío... rendío... que aliquilo... no te gusta... pues vilo... sé que odias mi estilo... antiguo... a veces medio ambiguo... solo sirve de testigo... no te obligo a quedarte... solo solo un punto aparte... que prosigo... yo ya tengo mi amigo... ellos saben lo que digo... claro... claro... si el que entró donde nace... no vino nadie... al pasar uno con una... cortadora de pato... ese vídeo ahí en la esquina... es el que grita... El proceso igual es... es un poco... eh... largo... eh... aprenderlo... y siempre cuando... que uno tenga... eh... como nos enseñan los profes... que cuando... si uno quiere aprender... eh... no le va a costar mucho... mi sueño en el boxeo... eh... eh... llegar a conseguir... eh... hartos logros... eh... eh... como le dijera... en el ámbito... ojalá profesional... el... 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 van a hacer guantes los dos... porque yo ya no estaba haciendo pero los cabrones que van a morar no hombre yo voy a ganarle aquí ahora no si te quedas para acá le vas a tirar que su cuerpo a las 2 y media no va a ganar un paradito de ustedes un paradito de ustedes un paradito de ustedes ahí ahí por ahí ahí vamos a ir a izquierda vamos a ir a izquierda muévete muévete eso muévete muévete vamos encima hemos muévete 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 A veces me da miedo de poder dañar a la otra persona, por ejemplo, pegarle mal o algo y que eso le afecte a su condición. Bueno, con los estudios trato siempre de estudiar harto cuando tengo tiempo en el colegio y todo y hacerme el tiempo de venir a entrenar, siempre haciendo las tareas temprano y todo para que me alcance el tiempo. Con la motivación de ojalá llegar algún día a ser el mejor en esto. Esta es nuestra triste realidad, cinco peleas, cinco peleitas, todas piniñenas. Bueno, el pesaje consiste en que todos los peleadores de los clubes se pesan y ahí se van haciendo las categorías y todo. Las peleas se van formando y todo. Me he preparado siete meses. Me va a tocar pelear contra un chico de mi mismo club, Manuel. Estoy un poquito nervioso, pero me siento preparado. Como es mi primera pelea, tengo un poco de miedo, siento un poquito. Donde voy a ver harta gente y todo. Bueno, comparado con mi club, el rino es un poquito más chico, pero se ve más cómodo así. Y eso pues, el gimnasio es más grande y todo, pero siempre voy a preferir mi club. En el rincón rojo, José Jara, de la población Córdoba. En el rincón azul, su contendor, el Manuel Estrullo de la Santa Paula. El jurado es el señor Héctor Alto, Pascual Fontanés y Richard Fontanés. Árbitro del señor Hugo Sanzana. Más a tres ganas de dos por uno en la categoría de la monja. Fueron los dochques, al primer gol. ¡Gracias! 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 Que ellos puedan hacer las cosas como corresponden, no anden... haciendo maldades y lo que nosotros queremos sacar esto es que el niño no ande con maldad y es que han pasado muy buenos boxeadores muy buenos boxeadores entonces eso es lo que nos llena de orgullo que no podemos dejar que esta cosa se muera y nos vamos nosotros hasta ahí nos llega y el cruce cierra y cuántos niños quedan sin hacer nada y el esfuerzo de ellos y el esfuerzo es mío porque jamás hemos querido dar un recurso para arreglar nuestro gimnasio y estar trabajando en la forma que estamos haciendo y ya obteniendo campeones de chile valdivia su historia el box la gente poder reconstruir todo lo grandioso que fue el boxeo valdivia depende de la política que tenga el estado construyendo nuevos barrios con gimnasios y donde la práctica del boxeo sea posible la misma cara de siempre no es gente extraña de regreso la F50 está en el área si le mandamos tanta que la vista se empaña somos de raza maña son la misma cara de siempre no es gente extraña la F50 sigue aquí